Hermelinda Castro Diego, Giovanna Fabián Castro, Gloria Fabián Castro, Marleni González Moreno Ellas son las poderosas galácticas del folclor Puedes tener tu mil amores, puedes besarte muchos labios, eso a mi no me interesa Puedes borrarme de tu mente, puedes sacarme de tu vida, pero nunca te olvidaré Puedes tener tu mil amores, puedes besarte muchos labios, eso a mi no me interesa Puedes borrarme de tu mente, puedes sacarme de tu vida, pero nunca te olvidaré Puedes desecharme de tu vida, puedes irme con quien quieras, puedes robarme tu cariño Pero nunca te olvidaré, puedes desecharme de tu vida, puedes irme con quien quieras Puedes robarme tu cariño, pero nunca te olvidaré Puedes tener tu mil amores, puedes besarte muchos labios, eso a mi no me interesa Puedes borrarme de tu mente, puedes borrarme de tu mente, puedes sacarme de tu vida, pero nunca te olvidaré Puedes tener tu mil amores, puedes besarte muchos labios, eso a mi no me interesa Puedes borrarme de tu mente, puedes sacarme de tu vida, pero nunca te olvidaré Puedes desecharme de tu mente, puedes sacarme de tu mente, puedes desecharme de tu vida, puedes irme con quien quieras Puedes robarme tu cariño, pero nunca te olvidaré El amor que tengo dentro de mi pecho nunca dejarás de sufrir Aunque tú me dejes, aunque tú te marches, siempre estarás en mi vida El amor que tengo dentro de mi pecho nunca dejarás de sufrir Aunque tú me dejes, aunque tú te marches, siempre estarás en mi vida ¡Por siempre! ¡Poderosos! ¡Aquí ricos! 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 ¡Rico, rico Santiago! ¡Con las poderosas galácticas! ¡Aquí ricos! 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 ¡Aquí ricos!